Bueno, vamos a ver el resumen de este buen partido que nos tocó ver con un Sporting que salió con todo a buscar el gol del primer minuto del partido lo consiguió a través de Renzo Cheput, de penal que a la postre fue el mejor jugador de partido Renzo Cheput un penal bien pateado, lejos de la mano de Chiquito Flores que fue a buscar el balón pero no llegó León se fue en busca del empate vemos el cabezazo de Carlos Segarra, el rebote y esto que pedían penal, la gente de León y que para nosotros fue penal, ¿no? Renzo Cheput, perdón, Renji fue el que abre los brazos y el balón le impacta ahí en el brazo al número 9 de Sporting Cristal Cristal lo que hizo muy bien fue los contragolpes la armó bien, como en esta, se juntó lo batón con Irwin Ávila hicieron la pared Irwin Ávila pues definiendo con tranquilidad, se tomó su tiempo no le reventó el arco a Chiquito, la colocó ponía el 2 a 0, ¿no? Sporting Cristal que hasta ese momento la tenía fácil y viene esto, ¿no? el descuento de León de Huánuco, el penal de Carlos Segarra con tranquilidad, se la pica a Delgado que lo deja, como dice Daniel, lo deja caliente a Delgado que después vamos a ver la expulsión y esto es lo que hizo en todo el partido de Sporting Cristal y lo hizo muy bien siempre, ¿no? y acá acabando con esta con esta muy buena definición de Junior Ross que era lo correcto, lo que tiene que hacer un delantero cuando está frente al arco, sobre todo si está de lado, ¿no? direccionar direccionarlo y llevar el balón cruzado cuando el arquero no tiene nada que hacer un buen contragolpes, una buena definición de Junior Ross León de Huánuco lo buscaba por arriba lo encontró Pfeiffer se la hace a Nizunquina buena habilitación de Pfeiffer, ¿no? de entre los dos defensas de Sporting Cristal ahora en Cristal en Cristal los cuatro de arriba han marcado en lo que va del campeonato y esta no era no era el Manchester City contra el Sporting era León de Huánuco contra Cristal lo comentábamos lo que le faltaba al partido, ¿no? un gol de arquero, ¿no?